Bueno, pues buenas tardes, estamos aquí en directo, un vídeo un poco curioso para este canal, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Estoy a la vez en Instagram, estoy aquí en Instagram, estoy aquí en YouTube, de todos modos podéis encontrarme en Instagram y en YouTube en los dos sitios por historia en comentarios. Voy a mirar más a YouTube por la costumbre, pero bueno, aquí tengo a los compañeros de Instagram y decía, bueno, que voy a hablar en este vídeo, en este directo, breve, espero que breve, que yo siempre digo que breve y luego son larguísimos, voy a hablar de lo que para mí son las claves del liderazgo, visto en un contexto actual, que es el del presidente de Ucrania, Zelensky, y además voy a hacer algún paralelismo con personajes históricos interesantes en cuanto a lo que es el liderazgo, como es el caso de Shackleton y de un poco también Winston Churchill. Voy a decir primero lo que no es este vídeo, para que la gente tenga muy claro ante qué se encuentra y que no haya ningún tipo de, pues no sé, de confusión o lo que pudiera ser. No quiero hacer un vídeo sobre la guerra de Ucrania, eso es lo primero, saldrá la cuestión de Ucrania, pero no es mi intención, además yo desde que he empezado toda la cuestión de Ucrania no he hecho más que equivocarme, es decir, todo lo que he ido, la gente que me preguntaba a mi entorno qué va a pasar, qué va a suceder, yo me he ido constantemente equivocando. También es verdad que la mayor parte de los expertos han equivocado, luego diré cuáles han sido mis equivocaciones. Entonces no quiero hacer un vídeo sobre la guerra de Ucrania, entre esas cosas porque también lo de Ucrania es algo muy coyuntural, quiero decir, yo quiero que este canal tenga vídeos que permitan a la gente que los vea, bueno, pues tener una información y una, o sea, no es un canal de noticias en YouTube y tampoco es una cuenta en Instagram de noticias, es de historia y quiero aportar algo que sea más atemporal, por eso la cuestión de las claves del liderazgo, que voy a tratar de analizar aquí con la figura del presidente de Ucrania, Zelensky, Zelensky, perdón. Entonces, bueno, a partir de ahí, ya diciendo que esto no es un vídeo sobre la guerra de Ucrania, aunque lógicamente algo saldrá, voy a comentar otra cosa. No pretendo convertir a Zelensky en un héroe, ni canonizarle en vida, ni hacer aquí un panejírico, de hecho vamos a ver el lado menos conocido de este personaje que ha saltado a la luz pública mundial en los últimos cinco días, era relativamente conocido para el que supiera algo de política exterior y de la realidad ucraniana, pero bueno, la realidad es que ha saltado en estos últimos, ya digo, cuatro o cinco días. Y voy a establecer un paralelismo con otro personaje que a mí me genera una gran admiración, aquí sí que lo tengo que decir, que es el británico Shackleton. Bueno, este es el primer panorama, luego es verdad que vuestras aportaciones, si alguien quiere aportar algo, pues yo estaré encantado de escucharlas, de leerlas, en este caso en los chats tanto de Instagram como de YouTube, los leeré luego, me vais a perdonar que no os lea nada ahora, pero quiero ir rápido con lo que os quiero comentar, pero luego cualquier aportación nos puede llevar a hablar del liderazgo, nos puede llevar a hablar de Shackleton, nos puede hablar de Ucrania, o pueden salir otras cuestiones. ¿Yo por qué me he lanzado a esto del liderazgo que os decía hace un minuto? Bueno, básicamente porque yo es un tema que he trabajado en los últimos dos o tres años y claro, hay cosas que no me pasan desapercibidas de lo que está haciendo el actual presidente de Ucrania, de cómo se comporta, paralelismos históricos, como decía, yo no sé dónde están los tanques soviéticos, sé que no han conseguido tomar Yarkov, sé que no están conseguido tomar Kiev, pero tampoco estoy muy al dato de dónde está la guerra ahora mismo, dónde están las posiciones, pero sí que creo que puedo aportar algo en esto y es lo que voy a tratar de aportar. Tampoco voy a hacer un vídeo sobre el Rus de Kiev, que es lo que están haciendo todos los youtubers de historia, pues porque está más que hecho. Entonces, simplemente hablar de Zelensky, el liderazgo y paralelismos históricos que podemos encontrar. Bien, voy a empezar por tanto mi exposición, simplemente una cuestión y es decir por qué me he ido equivocando desde que todo esto ha empezado, que se ha equivocado todo el mundo. Yo siempre dije que Rusia no iba a medir Ucrania y bueno, todos sabemos que el jueves pasado, si no me equivoco, se inició la invasión, por lo tanto me equivoqué, creo que no fui el único, se ha equivocado muchísima gente y se ha equivocado gente que tenía mucha más información que yo. Me puedo, puedo estar metiendo la pata con lo que digo ahora, pero creo que se han equivocado las principales agencias de inteligencia de los países occidentales. O sea, si esa gente se equivoca, pues lógicamente me vais a dar permiso que yo reconozca que me equivoqué y dije que no iba a haber guerra en Ucrania, que Rusia no iba a medir Ucrania. La segunda cosa en la que me he equivocado y además te lo dije delante de mis alumnos el viernes pasado, dije que la guerra iba a durar 48 horas, como mucho tres días, porque Rusia iba a una operación de guerra relámpago, de Britskrig, que, bueno, pues tenía los días contados y que Ucrania no iba a ser capaz de resistir. De hecho, el viernes los rusos estaban ya a las puertas de Kiev, habían tomado Chernobyl el día anterior, todo parecía ir muy rápido. Bien, y aquí es el punto donde yo quería detenerme ahora, porque, claro, si yo me equivoqué en esta cuestión es por el presidente de Ucrania. Yo no quiero subestimar el esfuerzo del pueblo ucraniano ni las medidas internacionales, aunque, bueno, hablaremos un poco de ellas después, pero sí que me parece que la asistencia de un líder en un momento crítico cumpliendo una serie de requisitos ha sido fundamental para que yo me equivoque y para que a los cinco o seis días de empezar el conflicto siga abierto y no haya habido todavía una conquista de Kiev, por ejemplo, la toma de Kiev no se ha producido y esto es relativamente sorprendente. Bien, o sorprendente también es la reacción de Occidente, que al principio fue muy tibia y progresivamente, ya veremos por qué pienso yo, qué ha pasado, se ha ido endureciendo. Bueno, tomamos la cuestión del liderazgo, por tanto, que es donde me voy a detener. No sé si conocéis a Shackleton. Shackleton se inserta dentro, porque voy a empezar por Shackleton, no voy a ir a Zelensky primero, sino voy a ir a lo históricamente anterior. Shackleton se inserta en el contexto de descubrimientos geográficos de la conquista del polo sur, de la Antártida en definitiva. Aprovecho para romper una lanza y decir que la Antártida la ve por primera vez, parece ser un palentino, Gabriel de Castilla, no llega a ir, por supuesto, a la Antártida, pero desde el cono sur, en un barco de Ibiza-Tierra. Y también aprovecho para decir que los griegos ya sabían, no, no sabían, perdón, pensaban que existía un continente con mucha tierra al sur. Otra cosa es que supieran que era la Antártida y hubieran estado, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una historia muy larga, quizá haga algún día un vídeo sobre la Antártida, pero voy a hablar de Shackleton primero. Shackleton fue la primera persona no en llegar al polo sur geográfico, sino al magnético. Ya sabemos que al polo sur geográfico el primero a llegar es el noruego Amundsen y luego, aunque no vuelve, el británico Scott. Pero antes de que estas dos personas llegasen al geográfico, al magnético llegó Shackleton. Fue poquito antes de que Amundsen consiguiera llegar al geográfico, luego estamos hablando de unos meses. Lo que pasa es que no quiso arriesgar Shackleton, se conformó con... porque Shackleton amarraba mucho, era muy asegurado, aseguraba mucho. Se conformó con llegar al polo magnético y volvió a Gran Bretaña sin tiempo para emprender una expedición al geográfico. Sin tiempo, digo, porque Scott y Amundsen estaban a punto ya de salir para sus respectivas expediciones. Por cierto, otra curiosidad, voy a contar muchas curiosidades hoy al final os reservo una que relaciona a Shackleton, a la Antártida, al Everest y a Hillary, que es una de las dos primeras personas que llegaron al Everest. O sea, que voy a ir contando anécdotas variadas hasta que por fin me metan en la cuestión del liderazgo, porque en el fondo esto es un canal de historia y voy a hablar del liderazgo, pero voy a contar muchas cosas históricas. Bueno, pues Amundsen, por cierto, decía, le dijo a su tripulación que iban al polo norte, no al polo sur, esto es muy curioso. Luego, lógicamente, según salieron, se dieron cuenta enseguida de que no iban al polo norte, sino a la Antártida. Y fue el primero en llegar a la Antártida, vamos, a la Antártida, si no, ya digo, al polo geográfico. Sabiendo que no llegaba a esa carrera ya, Shackleton lo que emprende es una expedición distinta, que voy a cruzar de un lado al otro el continente, la Antártida, se entiende, ¿no? Lo que es un cruce total de un lado a otro. Y emprende una expedición y una vez que Amundsen ha llegado al polo geográfico, a bordo de un barco, el Endurance, que termina encallando en el hielo y termina atrapado en el hielo durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el liderazgo? ¿Qué tiene que ver Shackleton con Ucrania, con la Antártida y con el liderazgo, las claves del liderazgo? ¿Qué es lo que voy a contar yo ahora aquí? Bueno, pues básicamente que Shackleton demostró unos dotes de liderazgo difícilmente igualables, consiguiendo que su tripulación, encallada en un barco en mitad de la Antártida, en mitad del hielo, sobreviviera. Y eso es un líder. A pesar del fracaso de la expedición, sacar a la gente viva de ahí, es todo un reto. Shackleton, si no me equivoco, yo no he ido nunca a la escuela de negocios, ni de liderazgos, ni historias de estas extrañas. Yo creo que liderazgo es una cosa mucho más cotidiana. Es decir, pienso que la gente en su día a día está rodada de líderes que dirigen cosas, desde un bar hasta un hospital, quiero decir, no hace falta irse a la Antártida o presidir un país. Pero sí que creo que hoy día se estudia el caso de Shackleton en las escuelas de liderazgo, en las escuelas de negocios. Y me puedo equivocar. Seguramente me equivocaré. A mí me preguntan, oye, ¿todo esto de Ucrania va a aparecer en los libros de texto dentro de unos años? Bueno, pues mira, depende cómo acabe. Si esto acaba en una cosa mucho más grave de la que ya estamos, si no será una nota a pie de página, como pueden ser las guerras de Yugoslavia de los años 90. Que en el fondo en un libro de texto de secundaria, bachillerato es esto, ¿vale? Ahora, yo sí que creo que Zelensky, si esto sigue así, termine como termine, puede que sea un caso de estudio para las escuelas de negocios y de liderazgo, por una serie de cuestiones que voy a empezar a comentar ahora. Bueno, conocemos a Shackleton ya. Vamos a Zelensky, si os parece. Pasaremos por Churchill en algún momento y algunos personajes más, si me da tiempo. También aportaciones que queráis hacer. Yo simplemente estoy aquí soltando mi rollo, que es algo que he venido esta tarde. Pero bueno, que si alguien en algún momento quiere comentar algo, como luego voy a leer comentarios de Instagram, comentarios de YouTube. Ya sabéis, historia en comentarios, los dos. Me llegué a plantear hacerlo también en TikTok, en directo este, pero dije, es demasiado. Da muchas pantallas. Bueno, vamos a Zelensky. Yo creo que a estas alturas, los que no le conocíamos, ya hemos visto algunos datos biográficos del actual presidente de Ucrania. Es un actor, actor, por cierto, en lengua rusa. Es decir, hay gente que le acusa de, no, pues es antirruso y... Bueno, no, no, no. Actuar para televisiones rusas ha llegado a actuar y ha hecho series y películas. Entonces, que no es ni mucho menos una persona que tenga fobia a los rusos, como en algunos medios, sobre todo, ya digo, cercanos a Rusia o rusos, se pretende decir a la propaganda de Putin, en definitiva. Bien, pero Zelensky es un actor que en un momento determinado al salto a la política obtiene una victoria bastante holgada en las últimas elecciones. De hecho, Ucrania es un país que está muy dividido entre el este y el oeste. Daros cuenta de que el este de Ucrania en los últimos 150 años ha sido parte de Austria, de Polonia, de la propia Ucrania, de la Unión Soviética, de Rusia, la Rusia de los zares. O sea, ha dado muchas vueltas. Y, en cambio, me gustaría la Ucrania oriental, que es muy distinta y, además, tiene muchas más personas rusoparlantes, incluso de origen ruso. Zelensky en las elecciones ganó en el este y en el oeste. Es decir, es un caso... No es muy común esto, ¿eh? De hecho, bueno, los últimos presidentes de Ucrania ganaban en un lado o ganaban en el otro. Un país muy partido, ¿no? Zelensky, en cambio, ganan los dos. Y a partir de ahí empieza un gobierno que, la verdad, es que hasta hace cinco días era bastante, no diría yo, desastroso, pero bastante criticado. Zelensky no paraba de perder popularidad. Seguramente, si se hubieran cerrado en las elecciones hace dos meses, las hubiera perdido. Por lo menos hubiera tenido muchas dificultades para ganarlas. Y, desde luego, no hubiera revalidado a la mayoría. Y el caso es que una gestión de la pandemia también bastante mal gestionada, en definitiva. No es fácil gestionar una pandemia, pero entre los distintos líderes mundiales, Zelensky fue seguramente de Europa el de los que peor la gestionó desde mi punto de vista, ¿vale? También hay que ver los medios con los que contaba Ucrania para hacer frente a esto, ¿eh? Y, bueno, a partir de ahí se nos destapa un líder. Pero yo, el punto del que quiero partir es que no estamos, o yo por lo menos, no quiero canonizar en vida ni montar aquí un club de fans de una persona que, evidentemente, ha demostrado en los últimos días unos dotes de liderazgo, de comunicación, no diría yo que similares a los de Shackleton, pero muy interesantes. Pero, bueno, este hombre ha tenido una fase de gobierno con sus luces y sus sombras. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Claro, llegamos al momento actual. Ah, bueno, perdonad. Y ahora voy a hacer otro paralelismo histórico que es el de Winston Churchill. Qué bien más he de Churchill, ¿eh? Está ahí últimamente pronunciación de inglés a tope. Bueno, pues, Churchill, como primer ministro, incluso como responsable de las carteras en las que estuvo, fue bastante desastroso. El único momento glorioso de Churchill, aparte de que efectivamente es una persona que tiene una vida política dilatada y, por tanto, con muchas luces, muchas sombras y que se le debe mucho mérito como parlamentario, por ejemplo, partiendo de la base de que hablamos de una persona que no hablaba bien al principio, que tenía muchas dificultades para hablar en público y, en cambio, supo superar y ha sido uno de los mejores oradores del siglo XX desde mi punto de vista. Aquí no recuerda los discursos de Churchill, ¿verdad? Pero realmente a Churchill no lo recordaríamos. Es más, lo recordaríamos como un político mediocre y un tanto desastroso lo recordaríamos por Galípoli, por toda la cuestión de la India, por sus bravuconadas, si no fuera porque un momento determinado se encontró con una situación límite y la supo gestionar tal como lo ha hecho el actual presidente de Ucrania y supo armar y supo armar a la nación británica, al pueblo británico de una serie de armas y armas morales. Supo engarnar el liderazgo de una manera de tal modo que, bueno, pues se le recuerda fundamentalmente por ese momento histórico que, en el fondo, si nos descuidamos, es año y medio de su vida porque Churchill también es bastante desastroso en la parte final de la guerra. De hecho, hace cosas bastante extrañas en el año 44 y 45. Lo recordamos por la batalla de Inglaterra, por el milagro de Dunkerque, por el sangre, sudor y lágrimas, por lucharemos en las colinas, lucharemos, pero no lo recordamos por todos los desastres políticos anteriores y posteriores. Y Zelensky tiene algo de esto. El presidente de Ucrania ha metido la pata muchas veces en los últimos años, no tiene una gestión brillante, pero en el momento que ha llegado, momento del liderazgo, pues realmente hay que quitarse el sombrero por lo que ha hecho. Bueno, y ahora diréis, tú aquí sostienes que Zelensky es un líder y que es un gran líder y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero ¿cómo lo justificas? ¿Cómo lo justificas? Vamos a ello. Yo os digo lo que para mí es un líder y para mí un líder tiene una serie de características básicas. La primera que os parecerá curiosa porque quizá no la esperáis, pero un líder tiene que ser un buen profesional, un líder tiene que ser un buen trabajador. A mí no me cabe ninguna duda. Bueno, estoy leyendo comentarios, me vais a perdonar, os contesto a todo al final, porque si no pierdo el hilo conductor y quiero dejar una serie de ideas claras para luego entrar a todo tipo de conversación. A mí me encantan estas cosas de los chats y de hablar entre nosotros aquí, pero me vais a permitir que continúe, que veo varios comentarios y ya llegará el momento de hablar. Un gran profesional, un buen profesional. Yo me voy al ámbito de la profesión anterior que tenía esta persona y es un hombre hecho a sí mismo, no solo es un buen actor, un buen actor conocido en su país, sino que además fue capaz de llevar a cabo empresas de productoras, de sacar adelante negocios, bueno, pues que dicen que hay mucho tiempo de trabajo detrás. También hay suerte, porque a veces la suerte juega, pero hay mucho trabajo. Y Zelensky, por ejemplo, para ganar las elecciones trabajó mucho, demostró ser un gran profesional en ese ámbito y actualmente lo está demostrando, no para de trabajar, no hay más que ver la actividad que desempeña cada día. Es verdad que en situaciones límites el ser humano se supera. Churchill, mismamente, era un gran trabajador, bravucó, metoduras de pata, lo que he dicho hace un rato, errores, pero era un gran trabajador. Y bueno, de Shackleton no voy a decir nada porque como lo admiro pues ya no digo nada. Es decir, Shackleton también. Un líder es un gran profesional. Y Zelensky lo es, lo ha demostrado en su vida privada, de la actividad privada y lo ha demostrado en su vida pública. De hecho, la mayor parte de los políticos occidentales a los que voy a dar un poquito de caña a lo largo de este vídeo son gente que entró en un partido político, medro en un partido político y profesionalmente no ha hecho nada más que medrar en un partido político que tiene mucho mérito porque como estamos viendo en España en las últimas semanas los partidos políticos son nidos de víboras. Pero no has sacado adelante ninguna empresa, no has hecho ninguna actividad profesional que no sea política. Este hombre sí. Y eso lo puede demostrar y creo que es un punto a favor de Zelensky. Otra cuestión que yo creo que tiene que demostrar un líder es que es bueno, pues ejemplar. Ejemplar. Que tú eres capaz de dar ejemplo a tus ciudadanos para que te sigan. Y vamos a ver, este hombre podría estar en Estados Unidos con su familia. Tenía un avión puesto para irse y se ha quedado. Con eso, bueno, me parece bastante llamativo. Él es el objetivo, lo ha dicho además en sus discursos. Es el objetivo número uno de Putin y el número dos es su mujer y el número tres es su hijo o sus hijas. No sé lo que tiene Zelensky porque tampoco me he estudiado su biografía para estudiar el liderazgo en Zelensky. Sé que nació en el 70-78 y que dentro de seis años o soy lo que es él o habré fracasado en la vida. Cerrado esa parte. Lo que os quiero decir es que pudo irse. Del país. Y se ha quedado. Está arriesgando la vida. No solo se queda él, se queda con la familia. Puedes decir, hombre, pues un poco arriesgado podía haber mandado a los niños. Bueno, sí. Pero es un ejemplo. Yo cuando hace, bueno, el viernes en clase comentaba esto va a durar 48 horas y están en Kiev ya los rusos. Claro, no contaba con este elemento. O sea, un elemento de alguien que da ejemplo de que las cosas se van a llevar hasta el final, de que yo voy a luchar hasta el final, voy a estar hasta el final. Claro, cuando tú ves a tu presidente con una camiseta militar, no con un uniforme, sino una camiseta de estas de campaña, diciendo que se queda, que estoy aquí, que no os voy a abandonar. Bueno, quiero decir, yo con esta persona al fin del mundo sí tengo un cierto patriotismo ucraniano y en Europa del Este son más patriotas que en Europa Occidental donde la historia ya nos ha dejado un poco pulido todo el tema del nacionalismo por todo lo que ha ido pasando en los últimos dos siglos. Bueno, es ejemplar. Yo creo que Zelensky es ejemplar. Da ejemplo de lo que quiere que su gente haga. No creo que esté con un fusil en la calle, desde luego, pero sí que se ha quedado en Ucrania. Churchill no se movió de Gran Bretaña, por supuesto, y Shackleton era ejemplar en todo el funcionamiento del Endurance. Es decir, cuando el Endurance se queda en el hielo, el primero que está ahí es Shackleton, sacando cosas adelante, dando moral a la tripulación. Es decir, es otro ejemplo de liderazgo. Profesionalidad, ejemplaridad. Vamos a al tercer punto, que es quizá donde los políticos actuales más tienen que aprender. Y esto, bueno, actuales y seguramente históricos, no está peor la política ahora que hace unos años. Es la cuestión del servicio. Un líder tiene que servir. Eso me parece fundamental. Entonces, cuando un líder no se ve a sí mismo como un servidor público, que eso pasa mucho, pues es un desastre. Es un desastre. Bueno, la política puede ir bien, la economía puede ir bien, el país puede prosperar, pero ahí hay algo que en el fondo de base falla. Ha habido líderes muy renombrados que en el fondo se estaban sirviendo a sí mismos y su país fue a mejor, no digo que no, pero yo lo que le pido a un líder es que sirva a los intereses del país. Entonces, bueno, y a los ciudadanos. Entonces, bueno, el tema del servicio, hombre, yo vuelvo al punto anterior. es decir, esta persona si quisiera vivir bien se hubiera ido. Se ha quedado al pie del cañón, no digo que esté tirando cañonazos, pero está ahí. Ha demostrado que su papel en esta crisis es servir al pueblo ucraniano, donde el pueblo ucraniano necesita que esté, que en concreto es en Kiev, o por lo menos en el entorno de Kiev. Bueno, me parece muy interesante, me parece muy interesante ese papel de servidor público que ha asumido esta persona y que le convierte de alguna manera en líder, como decía. Es verdad que hay características, bueno, pues de los líderes actuales que también se pueden entender como servicio, no digo yo que no. Bien, y el último elemento, aunque luego voy a desgajar un poco algunas de las cosas que he dicho, es el proyecto. Un líder tiene que tener un proyecto y tiene que saber vender ese proyecto, tiene que saber convencer, seducir, capturar con ese proyecto a la gente que le rodea. Claro, los tres líderes que estoy planteando que son líderes en situaciones extremas, porque es verdad que a veces el liderazgo solo surge en situaciones extremas y es por eso que cuando llegó el COVID echamos de menos líderes porque en una situación extrema que había en marzo, abril, mayo y los meses siguientes de 2020, no hubo un liderazgo, claro, yo puedo hablar de mi país y no quiero hablar del presidente del gobierno si es que me puedo ir a la oposición, pero es que me puedo ir a otros países. Hubo muy pocos líderes políticos que supieron asumir ese liderazgo y no quiero hablar de España, insisto, me puedo ir a otros países y también pasa. Ojo, porque a veces pensamos, no, en situaciones límite el líder aparece, pero es que hay veces que el líder no aparece. Cuando uno ve Zelensky, ve Churchill, ve Shackleton, dice, pues son personas que en un momento determinado la historia los reclama, así de manera grandilocuente, ¿vale? Pues cuidado, porque a veces esas personas no aparecen y aquí ha aparecido, es un hecho. El proyecto en el que Zelensky tiene que seducir a los ucranianos es muy sencillo, es la resistencia, no tiene más. Claro, lo que pasa es que a un ucraniano le puedes decir, oye, hay que resistir, pero convénceme, ¿por qué tengo que resistir? ¿qué esperanzas me das? Que eso es muy importante, jugar con la esperanza de la gente, que eso lo está haciendo de una manera muy llamativa, tremendamente llamativa. Ya pondré ahora algún ejemplo, ¿verdad? Churchill, pues Churchill también vende su proyecto. Haré un vídeo pronto con las paces o las ofertas de paz que Hitler ofreció a los británicos, que no fueron una ni dos, y las veces que Churchill la rechaza y el pueblo británico le sigue. Es decir, es tener un proyecto que es luchar sangre, sudor y lágrimas, luchar en las colinas, luchar en las playas, luchar contra la gran potencia del momento, con la Unión Soviética en una situación de pacto de no agresión con Hitler, con los Estados Unidos no queriendo entender lo que está pasando, no queriendo meter sus narices en Europa, con Japón iniciando también la guerra y estás solo y tienes ofertas de paz y convences a tu gente de que la paz no hay que aceptarla y que hay que seguir luchando y la gente te sigue. Eso es saber vender un proyecto. No voy a comentar ahora por qué Hitler, perdón, Hitler, perdón, por qué Churchill fue capaz de hacer eso, pero sí lo diré con Zelensky. Y Shackleton, bueno, también tenía un proyecto muy claro, es que hay que salir de aquí vivos y uno puede decir, bueno, pero eso es muy fácil de convencer a una tripulación, estás en vital Antártida, si quieres salir vivo, pues oye, no sé, todos quieren salir vivos ya, todos quieren salir vivos, pero el esfuerzo que supone eso al aguantar, sobre todo mentalmente, el no caer en la desesperación, el no caer en la locura, que algunos se volvió loco en el Endurance, ¿vale? No es tan fácil, no es tan fácil el pasar hambre, las disputas entre unos y otros, cómo gestionar eso, bueno, pues Shackleton lo consigue gestionar. Bueno, Zelensky, perdón, es la segunda vez que digo Zelensky, yo no sé por qué estoy diciendo esto, está vendiendo un proyecto a los ucranianos y se lo están comprando, por lo menos un porcentaje alto y es muy llamativo, a mí me resulta muy llamativo. Yo tengo una opinión sobre esto, me podéis decir que no estáis de acuerdo y ya está, porque son opiniones, yo pienso que seguramente sin la aparición pública de este hombre en varios momentos a lo largo, sobre todo del viernes y del sábado, realmente parte de la resistencia ucraniana se hubiera desmoronado, porque tú puedes decir, vamos a ver, si la resistencia no es Zelensky, si están los ucranianos resistiendo como, pues de una manera heroica, si el que está luchando es este, este, este y este, no es Zelensky, ya, pero tú necesitas alguien que te lidere, que te dé esperanza, que te diga que vas a salir de eso, que te convenza de que los occidentales te están mirando y te van a ayudar, de que los rusos están cometiendo errores, entonces cuando tienes eso y alguien te convence de eso, luchas, cuando alguien no te convence de eso no luchas, lo hemos visto en Afganistán en agosto, cuando el gobierno afgano empezó a hacer las maletas, empezó a, el ejército afgano que estaba entrenado por los occidentales que tenía armamento, lo que hizo fue dejar en mitad del páramo que tuvieran allí el armamento, darse media vuelta y escapar ante los talibanes que estarían muy bien armados, muy bien entrenados, lo que queráis, pero sobre todo es que tú tenías que luchar por unos tipos que se estaban yendo, y dices, ¿cómo voy a perder yo la vida por unos tipos que se están escapando del país? Ya hablo tanto de las fuerzas de la OTAN como del gobierno afgano, y en cambio aquí es el efecto contrario, tienes un ejército bien preparado porque Ucrania no es Rusia, pero tiene un ejército bien preparado, y este ejército tiene una persona que le da esperanza, le vende su proyecto, le dice que vamos a hacer esto, manda un mensaje a Occidente, es decir, es tremendo. Además, Zelensky tiene otro aspecto que vamos a ver enseguida, es lo siguiente que quiero abordar, y también lo tenía Churchill, creo que Shackleton también lo tenía, son otros tres elementos, he titulado al vídeo de Shackleton a Zelensky, pero por medio está Churchill, es un vídeo que podría tener tres personajes aquí, son personas que comunican bien, eso es algo que quiero dejar muy claro, y Zelensky comunica francamente bien, es un tema publicitario a rasa, ya veremos por qué ahora, pero antes de nada sí que os quería decir pues algunas a lo mejor características que yo me he anotado aquí, bueno, de cómo un líder, un servidor público, bueno, cosas que yo he visto en él que efectivamente marcan de alguna manera ese carácter de líder del que estoy hablando, el primero ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, liderar con el ejemplo, eso me parece fundamental, segundo, convencer a tu equipo, en este caso hablamos de liderazgo, yo estoy hablando de una guerra, convencer a tu gente, convencer a los ucranianos de que su trabajo importa, convencer a cada ucraniano de que lo que está haciendo tiene un sentido, de que si estás haciendo cócteles Molotov tiene un sentido, de que si estás escapando del país con tu mujer y tus hijos tiene un sentido que estás salvando vidas, todo tiene un sentido, o sea, lo que estáis haciendo no cae en saco roto, la resistencia británica en la segunda guerra mundial en la batalla de Inglaterra tenía un sentido y Churchill le daba un sentido y cada cosa que se hacía en el endurance con Shackleton, Shackleton le daba un sentido y le convencía a la gente, eso que has hecho es importante, eso que has hecho es fundamental, porque eso sube la moral a cualquiera, seas un ucraniano luchando contra una potencia nuclear que esperemos que no desate la potencia nuclear que tiene, seas un tipo metido en un barco en la Antártida o seas un británico al que le han volado el edificio con los estuca alemanes, en definitiva, lo que yo hago importa, lo segundo es de alguna manera cuidar a tu equipo de manera más o menos personal, claro, Zelensky no puede ir uno a uno, los ucranianos son muchos millones, lógicamente en España hay 100.000 y por cierto si algún ucraniano español o español-ucraniano porque en fondo si estáis aquí trabajando sois españoles, aparte por supuesto de ucranianos, si alguno me está escuchando siempre hay un ucraniano por ahí, sobre todo, aquí hay 100.000 ucranianos en España, bueno, pues muchísimo ánimo, muchísima fuerza y bueno, pues a veces yo sí que tengo que reconocer que a mí me puede la impotencia, pero bueno, tenéis toda la simpatía y todo el cariño de mí o por lo menos y creo que de todos los españoles, pero bueno, voy a otro tema, cuidar personalmente, claro, Zelensky quizá no cuida personalmente, lógicamente, a tantos millones de ucranianos, pero sí que a su equipo se les ve con ellos reunidos, bromas, salen en un vídeo, o sea, tú ves que ahí está cuidando al equipo, Churchill cuidaba a su equipo y bueno, el caso de Shackleton es evidente, estás en un barco metido en Antártida todo el día con gente, tienes que cuidarles, por si no te vuelven locos, ¿vale? Ayudar a tu equipo a crecer y a desarrollarse, es otra característica típica de los líderes, un líder crea equipo, una persona que no es líder, que es un ambicioso, lo que hace es destruir a su equipo, por envidias, porque no vaya a ser que este me sustituya, porque uff, este que prospera, uff, un líder hace que su equipo prospere, eso me parece fundamental, que su equipo se desarrolle y por supuesto favorece el trabajo en equipo y eso también se ve en el Endurance quizá donde más claro lo tengo yo con Shackleton, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que son características que un líder es capaz de alguna manera de desarrollar y que en estos casos se ven. Y ahora la pregunta que yo me hago es la siguiente, ¿es Adolf Hitler un buen líder? La respuesta es no. Y no porque sea un genocida o fuera un genocida ni porque fuera un dictador, que hay dictadores que han sido líderes auténticos también, sino por una cuestión muy clara. Un líder tiene que ser profesional. Hitler profesionalmente era un desastre. Políticamente la administración del Reich era un desastre. La cabeza era él pero luego era un desastre todo, no tenía un horario de trabajo, era un tipo que iba dando discursos por ahí. Ya está, punto. Bueno, punto, algo más haría. No era tampoco un ejemplo, es decir, es el tan poco ejemplo que cuando todo se hunde prefiere que el pueblo se hunda con él antes de que Alemania se salve. Cosa que, por ejemplo, Zelensky, bueno, pues si muero yo ahí es tan polo ucraniano que luche de alguna manera, que mi lucha sirva para algo. No, no, no. Se pega un tiro y ordena a quien era este Albert Speer que destruya todo lo que pueda, deja entrar a los soviéticos al final para que los alemanes sufran lo máximo. Bueno, esto lo ha analizado en un directo pero próximamente sacaré más vídeos sobre este tema. No es por tanto ni un buen profesional ni un ejemplo. Liderazgo de servicio ninguno. Hitler no servía al pueblo alemán, eso es más que evidente. Y bueno, y la última característica que he comentado del líder, vender el proyecto sí que Hitler lo hacía, porque está claro que vendió su proyecto a muchas personas. Bueno, pues ya he pintado un poco este cuadro con Shackleton, con Churchill y con Zelensky sobre características de un líder, claves de liderazgo. Me importaba que este vídeo fuera atemporal, lo he dicho al principio, que no fuera un vídeo de noticias de quién es Zelensky, qué hace, a qué se dedica, sino que, bueno, pues dentro de cinco años alguien pueda ver este vídeo en el canal y diga, oye, pues me interesa la visión del liderazgo que me estás mostrando. Y los tres ejemplos históricos comparativos que nos estás aquí brindando a todos que insisto que es mi opinión, que vosotros tendréis la vuestra, pero yo creo que un líder va por ahí, ¿vale? Y ahora sí que me vais a permitir como penúltimo elemento antes de que pasen las preguntas, luego me queda la anécdota del Everest, decir por qué Zelensky es un gran comunicador o por qué está acertando. La primera cosa que me parece clave que está acertando es la combinación que está haciendo entre salir vestido de presidente, chaqueta y corbata, que eso tienes que hacerlo porque al fin y al cabo eres el presidente de un país y vestido de militar, pero no militar de gala, ya me entendéis, sino un militar con su camiseta, bueno, pues barba de tres días. Me parece que jugar con ese doble uniforme, por llamarlo de alguna manera, me parece muy interesante, da una visión al pueblo de que, ojo, nuestro presidente es una persona capaz de dialogar de forma elegante, por decirlo de alguna manera, con los líderes mundiales, pero por otro lado es una persona capaz de estar a pie de obra, a pie de calle con nosotros y lo muestra con esos dos aspectos que nos presenta. Otra cuestión que me parece muy interesante de la comunicación de Zelensky son esos directos que graba muy cortitos que además vienen muy bien para el mundo actual, si vivimos en el mundo del TikTok, de los shorts y de los reels, es decir, cosas muy cortas, cosas muy cortas que nos permiten mandar mensajes, además es que tiene frases, luego iré a esto, que son tweets, o sea, son 140, 280 caracteres que son para poner encima una puerta como si fueran una cosa de la antigüedad, porque son frases muy bien pensadas, pero estos vídeos cortos en mitad de la calle, diciendo, bueno, aquí estoy, quiero decir, estamos en guerra, nos están bombardeando, fenomenal, pero yo aquí estoy, no me he ido y tengo la valentía de salir a la calle y que me veáis y presentarme ahí con un vídeo, me parece otro acierto tremendo. El tercer acierto de su comunicación, que me parece también clave, es que sale a veces rodeado de militares, porque una de las desinformaciones con las que jugábamos Q desde el principio es que el ejército ucraniano depone las armas, que no es fiel al gobierno, que si son nazis, que si no es, bueno, pues aquí estoy yo rodeado de militares haciendo un vídeo, yo he visto uno, no sé si ha sido el único, pero era muy importante, cuando la cosa estaba ahí, que dónde está el presidente, dónde está el ejército, qué está haciendo el ejército ucraniano, se está retirando, han perdido Chernobyl, sale el tipo en Kiev y dice, aquí estoy, sigo aquí y aquí estamos luchando, yo y el ejército ucraniano que no se ha rendido, me parece fundamental. Eso es lo que tiene que ver con los escenarios donde se presenta esa comunicación. Ahora, el mensaje, que es quizá mucho más importante, Zelensky está jugando con tres mensajes, el primero y más sencillo es para su propio pueblo, ya lo he comentado, dar moral, dar ánimos, Occidente nos va a ayudar, Putin es un genocida, lo llevaremos al tribunal internacional, bueno, pues toda la cuestión de estamos avanzando, hemos recuperado a Yarkov, bueno, pues todo lo que es un mensaje de optimismo, o sea, tenéis que daros cuenta, tenemos que darnos cuenta, porque no tenemos ni idea, porque yo no he estado en ninguna guerra, pero cuando estás perdiendo una guerra, porque estás perdiendo una guerra, porque estás luchando contra Rusia, toda buena noticia es bienvenida, porque tú estás ahí dedicándote el tiempo a trabajar para parar los rusos y no te llegan buenas noticias, pues al final te agotas, te cansas y te hundes. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi casa? Ha perdido todo y de repente aparece una persona que dice, bueno, te voy a dar esperanza, ¿vale? Es verdad que podías haberme dado más esperanza, pero la situación tampoco hay que ocultarla, es muy grave, ¿vale? Me parece fundamental ese mensaje para los ucranianos de esperanza, de ganaremos, de tenemos proyecto de Rusia, no tiene razón. El segundo mensaje lo está lanzando la propia Rusia, a los rusos. Una de las cuestiones que, una de las esperanzas que yo creo muy improbables, pero que se juega con ellas, que Rusia empieza a haber mucho movimiento contra Putin. No parece probable, yo no confío en eso, ojalá me equivoque porque creo que es una de las soluciones a este problema. Pero claro, un tipo que sale en un discurso hablando en ruso, les está engañando, está pasando esto, me parece también, el segundo elemento, que es la población rusa y el ejército ruso, me parece un buen destinatario, ¿vale? Ucrania, pero también a Rusia. Hay que tener en cuenta una cosa, aquí la gente ha dicho, no, es que claro, Occidente, la OTAN, han ido hacia Oriente, bueno, es verdad que una promesa en su momento parece ser a los soviéticos de que la OTAN no se expandiría hacia Oriente, hacia el Este, es verdad, pero hay que recordar una cosa, la OTAN no se expande conquistando, la OTAN se expande por países que voluntariamente quieren entrar, igual que la Unión Europea, entonces, no se puede poner en igualdad de condiciones al discurso de, no, es que Rusia está conquistando como la OTAN se está expandiendo, perdona, Rusia ha entrado invadiendo un territorio, matando, lógicamente es una guerra, a militares ucranianos y a civiles ucranianos y la OTAN simplemente es una organización que está ahí, igual que la Unión Europea y que de repente llega a un país y llama a su puerta y además hay un porcentaje altísimo de ucranianos que quieren entrar en la Unión Europea, eso, son encuestas, o sea, no me lo estoy inventando, son encuestas de los meses anteriores, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con comparar lo que es una invasión con lo que es una expansión de la OTAN porque no es la OTAN la que se expande, son países que quieren entrar, bueno, si la OTAN se expande, ya lo sé, pero entenderme, ¿no? Entendéis bien, pues ya está. Entonces, mensaje a los rusos, hay un tercer mensaje que es un mensaje occidente y aquí es donde Zelensky le está dando hasta en el carnet de identidad a la Unión Europea, a la OTAN, a los Estados Unidos y a todos los políticos occidentales porque les está sacando los colores. Además, con mensajes muy claros, o sea, Zelensky yo creo que cuando le dijeron que se lo llevaban le dijo que no, parte del motivo, es decir, no, no, es decir, yo me voy a quedar y si muero, si me cogen, vosotros sois culpables occidentales, ¿por qué no me habéis querido ayudar? ¿me habéis estado jugando conmigo? Porque Occidente ha estado jugando con Ucrania, así, hombre, Ucrania, Unión Europea, sí, hombre, tal, aceptaremos desde 2008 que George Bush, hijo, planteó la posibilidad de que en algún futuro Ucrania y Georgia se unieran a la OTAN, bueno, pues ha estado coqueteando Ucrania con la OTAN y con la Unión Europea y entonces de repente me abandonas, ¿eh? Esto es un tema importante. Yo, mi punto de vista es que Occidente el jueves y el viernes todas las medidas que hizo de de sanciones contra Rusia eran limpiezas cosméticas de cara, es decir, vamos a sancionar pero sin pasarnos y asumimos que Putin acabará conquistando Ucrania, sacamos al gobierno de allí, decimos que tenemos un gobierno oficial de Ucrania pues en Londres como podían estar los gobiernos de Polonia durante la guerra mundial, la segunda guerra mundial quiero decir y ya está y Putin convertirá Ucrania en una especie de Bielorrusia pero bueno ya veremos qué futuro tiene eso y de repente el presidente se queda y entonces hay un problema que las sanciones bueno pues se empiezan a quedar cojas, ¿no? porque están luchando los ucranianos y llega el tercer día y siguen luchando y el presidente empieza a mandar mensajes diciendo hoy la guerra está en nuestra casa mañana llamará vuestras puertas es una de las frases clave de Zelensky en estos días porque eso en la opinión pública occidental que se ha bueno si al principio era relativamente tibia ha cogido simpatía progresivamente por Ucrania eso es evidente y por la causa ucraniana tampoco era difícil quiero decir un país más pequeño aunque Ucrania no es un país pequeño insisto pero más pequeño que Rusia que se ha invadido pues lógicamente al final vas con el más débil que además es el agredido es decir en este caso no es que Ucrania haya atacado Rusia y se haya encontrado algún problema después ¿vale? bien ese mensaje occidente de luego vosotros cuidado porque yo soy hoy la guerra pero vosotros a ver qué os puede pasar necesitamos vuestra ayuda no os podéis dejar solos lo que ha dicho esta mañana si no recuerdo mal creo que fue esta mañana en conexión con el Parlamento Europeo nosotros los ucranianos estamos luchando por las libertades que ustedes tienen es un mensaje fortísimo es un mensaje demoledor es claro es que estás disparando a la línea de flotación de lo que debería ser el ideario de la Unión Europea y de lo que debería ser las democracias occidentales que por desgracia están en crisis ¿vale? si alguien no se ha dado cuenta que lo sepa están en crisis ha conseguido dar la vuelta a la opinión pública occidental hasta tal punto que un país como Suiza que fue neutral ante Hitler ha tomado partido esto es tremendo o sea el tema Suiza no sé si lo habéis calibrado lo suficiente o no yo cuando leí esto dije no puede ser o sea no puede ser que estos tipos hayan movido ficha en una dirección eso quiere decir cuando Suiza mueves a piezas que las cosas están muy claras ¿eh? y a nivel internacional hay una voluntad clara de hacer pagar a Putin ¿eh? y esa voluntad clara desde mi punto de vista creo que parte no de que Occidente quiera sino que Occidente ha sido obligado por los acontecimientos ha sido obligado por el heroísmo del pueblo ucraniano y por la comunicación y el mensaje de su presidente que se ha convertido seguramente de los si hiciéramos una encuesta ahora mismo de líderes mundiales más valorados a nivel mundial yo creo que gana este hombre casi casi o sea estaría ahí y hace 5 días no le conocía nada ni en su casa nadie bueno por lo menos fuera de Ucrania los rusos sí alguno más bielorrusia pero yo no sabía quién era bueno yo sabía que había ganado las elecciones y tal pero no le conocía mucho más no sabía ni siquiera que había sido actor sabía quién era el presidente de Ucrania pero ahí me quedaba ¿vale? bueno entonces esos mensajes son fundamentales incluso la idea esta de por un procedimiento de urgencia que la Unión Europea nos acoja como Estado miembro cuidado eso es muy interesante no ha pedido que la OTAN la acoja porque sabe que eso puede provocar problemas con Putin Unión Europea va a provocar problemas con Putin probablemente también pero bueno es una organización no militar con lo cual la justificación del Kremlin para eso es mucho menor es mucho más es más insostenible ¿verdad? Eslovenia si no me equivoco ha dicho que está a favor de eso no creo que suceda pero sí que se pueden dar pasos para la incorporación de Ucrania con por lo menos el estatus de Estado que ha solicitado la adhesión podría ser es decir él mismo ha acelerado un proceso que estaba bastante encallado en los últimos años y lo ha hecho con tres discursos ha dejado me vais a perdonar la expresión ha dejado desnudos bueno no es una expresión mala tampoco ha dejado desnudos a los líderes occidentales haciendo política de adultos cuando pues en Europa llevamos mucho tiempo haciendo cosas muy raras ¿vale? y muy poco beneficios para Europa de hecho esto daría para un mundo lo que voy a decir ahora en Europa no tenemos líderes ¿vale? eso hay que no tenemos líderes fuertes no puede pensar bueno Angela Merkel sí pero por la cantidad de años que llevaba y por la gestión que había hecho pero no es una líder carismática Emmanuel Macron pues Macron está tratando de ocupar un espacio de liderazgo pero no no considero que sea un líder como los que ha habido en Europa en otras en otras épocas Scholz tampoco de momento que va a llegar además no hay un líder bueno no os voy a hablar del caso de Boris Johnson porque es que se me cae de las manos faltan líderes en Europa y Europa es un proyecto agotado y Europa es un continente agotado que si no se renueva lo que le espera es caer en una especie de vertedero de la historia entre sobre todo China India y Estados Unidos y Estados Unidos además también está un poco de capa caída pero bueno hay que tener en cuenta que Europa o se reinventa o va a tener un problema serio en las próximas décadas va a pasar a ser irrelevante y Europa lleva siendo relevante durante los últimos cinco siglos cada vez es más irrelevante y la Unión Europea tendrá que plantearse por cierto para ser relevante tener de verdad una política exterior común y no el Mr. Pex que es un tío que en el fondo depende de los ministros exteriores de los distintos países y llega a Francia y negocia por su cuenta llega a España y negocia por su cuenta llega a Alemania y negocia por su cuenta entonces hace falta una política exterior común de verdad en Europa y más cosas un cambio de ideales fundamentalmente y Zelensky pues trae esa sí ha dado una lección de lo que son los ideales democráticos que debería defender la Unión Europea y de lo que es luchar por las libertades pues decir bueno pues oye pues antes no era así pero en cinco días se ha convertido en eso y el mensaje es clarísimo entonces eso me parece me parece fundamental esto que os estaba comentando bueno me voy a quedar aquí porque me podría enrollar hablando de Europa sí que me parece muy interesante que nos planteemos qué tipo de políticos están apareciendo en nuestro continente porque me parece que es bueno Estados Unidos tampoco es que bueno yo he oído a gente decir bueno si hubiera estado Trump la que se hubiera montado puede ser pero a mí Biden no me da ninguna seguridad tampoco o sea Biden es una persona muy mayor que han puesto ahí los demócratas para quitarse del medio a Trump sabiendo que podían hacerlo gracias pues a las últimas gestiones de Trump que no eran buenas porque Trump hubiera ganado las elecciones un año antes pero justo ese último año fue bastante desastroso entonces tampoco me da ninguna seguridad Biden y luego sobre todo me da mucho miedo China digo una cosa más que tiene relación con China que además es un tema que me gusta mucho y paso inmediatamente a contar la anécdota del Everest y os leo tanto lo que habéis puesto en Instagram como lo que habéis puesto en YouTube China yo tenía mis dudas de lo que podía pasar con China no que actuase militarmente porque China no va a actuar militarmente pero sí que fue un apoyo mucho más duro mucho más fuerte a Rusia yo creo que China se ha sorprendido después de Afganistán yo creo que la lectura que hacían estos países era que la OTAN occidente estaba en crisis cosa que es verdad y que no iba a ser capaz de levantarse a hacer frente a esto la resistencia ucraniana ha obligado como decía hace un momento a que Occidente se levante pero China ha tenido que envainar China estaba con la neutralidad la negociación pero China ha tenido que envainar porque ha visto que todo el mundo se ponía en contra de Rusia lo de Suiza que decía hace un momento me parece muy llamativo fundamental me parece clave me parece muy importante es el momento en el que China pues dice no voy a quemar las naves por Rusia teniendo en cuenta que el liderazgo económico y seguramente político y militar mundial caerán en mis manos como fruta madura China quizá lo que quería era acelerar la decadencia norteamericana y de la OTAN no lo ha conseguido pero ya está no va a seguir el juego mucho más yo es el gran miedo que tenía y que sigo teniendo a mí China me genera mucho miedo más que nada porque es un país sin libertades y sin democracia yo no tengo nada en contra de los chinos de hecho tengo alumnos chinos he tenido alumnos chinos me he tomado incluso alguna caña con alguno que están aquí en España en la universidad y me parecen gente estupenda como todos es decir y rusos pues hay rusos estupendos como de todos lados pero el régimen chino me da miedo eso sí entonces de hecho vimos los aviones de Taiwán el misil que lanzó Corea del Norte era todo un poco como a ver qué hace la OTAN y este hombre liderazgo de Zelensky insisto es lo que ha provocado que la OTAN y Occidente reaccionen y me ha parecido como meter sangre nueva a las arterias de lo que es la lucha por las libertades que es en el fondo lo que llevamos 10 años perdiendo en Latinoamérica de manera muy llamativa en Europa los partidos populistas y bueno y todo lo que estamos viendo del crecimiento de Rusia China etcétera anécdota del Everest que tiene que ver con Shackleton con la Antártida de alguna manera tiene una relación lejana y os leo enseguida mirad Shackleton en el Endurance os decía trata de cruzar la Antártida de un lado a otro ya sabéis que el Endurance encalla lo que he contado y a partir de ahí se desarrolla una historia que es muy interesante y os recomiendo hay un libro que se llama Atrapados en el hielo que lo cuenta todo y es francamente una lectura recomendable pero bueno a lo que vamos Shackleton no consigue ese paso y lo que pasa después es que viene la Primera Guerra Mundial periodo de entreguerras crisis Segunda Guerra Mundial y nadie intenta atravesar la Antártida de lado a lado de manera muy similar a que nadie intenta subir el Everest Mallory lo había intentado en 1924 nunca sabremos si llegó o no porque murió no sabemos si subiendo o bajando y los primeros que llegan a la cumbre del Everest es Hillary y Zenshin el nepalí que la acompañaba que tampoco sabemos quién llegó primero arriba porque ellos nunca nos lo dijeron la verdad es que es una colaboración por lo tanto en una colaboración no tiene mucho sentido decir yo llegué primero una carrera última a ver quién llega antes pero bueno el caso es que en los años 50 es decir prácticamente 50 años después de Shackleton no 50 pero sí 40 y pico se emprende una expedición para hacer por fin el sueño de Shackleton que es atravesar la Antártida de un lado al otro y quien está en esa expedición y ahí es donde engancho el Everest con Shackleton y con la Antártida es Hillary el mismo hombre que había subido el Everest unos años antes entonces bueno es una historia que termina un poco redonda bien yo aquí lo voy a dejar voy a leer lo que ponéis voy a contestar y si queréis conversamos un poquito simplemente recomendaros por favor la historia de Shackleton me parece fundamental porque Churchill es muy conocido espero que os hayan gustado las claves de liderazgo que he dado el análisis que he dado también de la actuación pública del presidente de Ucrania no sé cómo acabará este hombre puede acabar muerto puede acabar en la cárcel puede acabar en corrupción o sea yo no quiero decir que este hombre sea santo ni mucho menos pero me parece que lo que hemos visto los últimos 5 o 6 días es muy llamativo desde el punto de vista del liderazgo bueno voy a empezar por Youtube tengo aquí comentarios más fácil de leer Youtube aquí como vais entrando mi Instagram es más difícil misterios por resolver ¿cómo estoy? pues muy bien soy de España misterios en resolver encantado Julius Caesar amigos saludos desde el Hora del Río en Sevilla me gusta mucho tu canal anímate que no queremos que te vayas no no me voy a ir tranquilo de hecho tengo preparado un vídeo ya sobre la segunda guerra mundial en Europa saldrá luego un vídeo sobre la segunda guerra mundial en Japón bueno en el Pacífico y por medio seguramente una cuenta de Instagram que quizá no conocéis que se llama Gloria de Roma os recomiendo que sigáis Edu me ayudará a hacer un vídeo sobre Trajan es decir que en este mes de marzo por lo menos va a haber tres vídeos y me estoy aficionando a los directos por lo tanto vendrán cosas ¿vale? Mauricio estoy aprendiendo mucho el trasteo de la historia amigo ¿qué estás contándome aquí en mi vídeo? voy a ver qué me pones y por perder las elecciones después de la segunda guerra mundial de Churchill sí, sí, sí pero los británicos sabíos sabían para lo que servía Churchill y para lo que no no servía para gobernar en tiempos de paz es mi punto de vista es verdad que es un punto de vista al que te puedes aferrar cuando ya conoces la historia eso es muy fácil ¿vale? en mi caso quiero decir en tu caso no me refería a ti vamos Ana Ponte dice ¿puedes explicar por qué el gobierno de Zelensky no está permitido en la Unión Europea? bueno pues porque es un proceso no cumplen los requisitos para entrar en la Unión Europea podían estar pues como es el caso si no me equivoco de Serbia y de algún país más podían estar como candidatos a entrar y eso sí que podría ser pero a día de hoy no cumplen los requisitos de tipo económico incluso también de temas de libertad de situación bélica ¿vale? y luego está Rusia que tampoco va a permitir que determinadas cosas pasen o que por lo menos no parecía muy dispuesta a permitirlo de hecho entrar en Ucrania ¿vale? pero no es que la Unión Europea no quiera que Ucrania entre es que las cosas tardan en pasar España estuvo muchos años para entrar en la Unión Europea y ya éramos una democracia del 78 al 86 y bueno por una serie de vetos de Francia por cumplir una serie de cosas no entramos líderes occidentales el trastro de la historia toda la vida en el partido bueno eso lo estás diciendo sí es muy llamativo y me parece que es un error Mauricio dice yo estoy sacando nota porque tengo tarea sobre esto gracias bueno pues de nada Mauricio que te vaya bien Balsera 04 dice estoy de acuerdo un líder tiene que ser trabajador y desde luego tiene que tener calle y callo tiene que conocer su campo profesional desde abajo en relación a los políticos les falta yo no me gusta meter aunque yo he sido muy general en lo que he dicho no me gusta meter a todos los políticos al mismo saco pero sí que es verdad que la política en líneas generales no digo ahora quizá ahora faltan líderes eso sí pero la política desde que es política desde hace siglos es que les falta callo y calle como dices tú ¿verdad? la mayoría no han trabajado fuera del ámbito político y se les nota algunos bueno que no trabaje fuera algunos bueno que se dedique 100% a la política pero es que son todos o son muchos me parece a mí es bueno que haya gente profesional de la política yo sé que lo veo bien pero hombre me parece que a la política tiene que llegar gente también de otros sectores Mauricio dice me tengo que ir tengo examen chao te seguiré apoyando bueno pues muchas gracias Mauricio suerte en tu examen me encantaría que reprodujales el discurso el trastorno de la historia te refieres al de George y te lucharemos en las colinas supongo y toda esta bueno no lo sé de memoria aunque aunque alguna vez lo he intentado aprender pero bueno lo tienes lo puedes encontrar lo puedes encontrar fácilmente en Google Eduardo me dice que no me puede ver bueno Eduardo es un profesor amigo compañero un abrazo Eduardo dice Valsera 04 aparte de Zelensky ¿qué líderes crees que hay ahora mismo quitando a Merkel que ya está retirada? no se me ocurre ningún otro nombre a mí tampoco no tampoco soy un tampoco conozco mucho los líderes mira por ejemplo Xi Jinping en China el problema es que es lo que es o sea Xi Jinping es es de un régimen autoritario entonces no puedo estar de acuerdo con él tampoco me parece un líder propiamente pero es una persona que está formada desde muy desde el principio está pensado para que esta persona gobierne China o sea el Partido Comunista Chino tiene un sistema básicamente que por lo menos hasta ahora desde desde este ¿cómo se llamaba? desde Xi Jinping tiene un sistema que funciona es el sistema de los delfines que tú vas formando una generación a lo mejor de 20 políticos con idea de que uno de esos al final sea el gran líder lógicamente va a ser el que mejor formado termine pero empieza una carrera más o menos entre 20 y se van haciendo entre ellos competencia también van mejorando van aprendiendo y Xi Jinping pues es un claro ejemplo de una persona que sabe gestionar otra cosa es que esté de acuerdo políticamente con él que no lo estoy y luego también que desde el punto de vista del liderazgo tampoco creo que sea un líder ¿verdad? bien voy a seguir leyendo lo que me decís en YouTube Francisco Lumière dice en América falta y Europa falta un Zelensky solo hay burócratas vendumbo ojalá fueran burócratas Francisco son políticos tampoco tengo nada a favor de los burócratas pero es que no son burócratas son políticos entonces políticos sin carisma y sin liderazgo hay políticos que a lo largo de la historia que tenían carisma liderazgo liderazgo servicio que es un tema que vamos a tener que empezar a trabajar vamos a tener que empezar a explicar que es eso de ser un líder que sirve y no un líder que se sirve que son cosas distintas Balsera dice ya has contestado a lo que leí vale Balsera me alegro creo que Europa debería refundarse y tener una política exterior económica común económica vamos camino pero exterior no y sobre todo debería tener un ejército común sí va asociado a lo que decíamos de la política exterior común y hay un proceso necesidad de un proceso de refundación la Unión Europea desde más o menos 2007 está fundida y además es que no parece que nadie sea capaz de desatascarla es un tema que a mí me preocupa yo era muy europeísta yo no soy muy euroescéptico y no es porque yo haya cambiado sino porque Europa ha cambiado bueno también he madurado me han salido canes y estas cosas pero bueno a ver el Partido Comunista Chino dice Francisco Lumière tiene un plan para dominar el mundo bueno yo no diría que es un plan para dominar el mundo es un poco exagerado pero te entiendo y estoy de acuerdo China no necesita una guerra China simplemente va colonizando económicamente estamos colonizados económicamente en gran medida por China la deuda de muchos países la tienen los chinos la cantidad de empresas que tienen bueno están en su derecho otra cosa es que Occidente sea tan estúpido de dejarse hacer determinadas cosas y al final depender de ellos pero yo creo que China sabe que lo tiene en la mano y que no necesita arriesgar nada no tiene ningún sentido ¿verdad? si está a punto de acabar me acabo de dar cuenta el directo en Instagram porque creo que dura una hora voy a me vais a permitir me queda algún mensaje en YouTube pero voy a ver si hago un Instagram porque esto se va a acabar y no quería yo dejar sin leer mensajes aquí en Instagram os recuerdo historia en comentarios en los dos lados en Instagram y en YouTube bueno pues no veo mensajes veo mucho saluda saluda gente que entra saluda saluda hacía mucho gracia un directo en Instagram también la verdad es que hacer directos es divertido tendría que hacer un día un directo con gente hablando todos a la vez bueno pues no veo yo muchas preguntas aquí en Instagram a lo mejor las me vais a perdonar pero tengo que echar mucho para arriba termino con los de YouTube y cierro el directo porque me tengo que ir además a cinco y media tengo que salir Juan Francisco hombre un abrazo muy fuerte Juan Francisco gracias por estar aquí bueno me felicita por la reflexión ya lo estáis viendo ahí en los comentarios muy bien explicado me dice Renat pues muchas gracias Renat feliz tarde Antonio nos veremos pronto Antonio espero Renat es de Brasil por aquí también estamos tratando de entender toda esta situación bueno pues en este momento un abrazo a todos un bueno esperar que esto acabe bien yo espero que esto termine bien y además que nos sirva para aprender de este ejemplo que hemos visto yo creo que Ucrania da una lección al mundo yo si si sois ucranianos alguno español ucraniano que sepáis que vuestro país vuestra gente ha dado una lección al mundo espero que bueno ha dado una lección a base de sufrimiento también o sea que esto no es una cosa feliz pero bueno espero que todo termine bien cuidaros mucho todos y nos vemos ya en los próximos vídeos que ya os digo guerra mundial tanto en Europa como en el Pacífico y Traján bueno pues un saludo y chao me voy hasta luego un saludo